Hola, en el tutorial de hoy les quiero compartir tres ideas fáciles y económicas para hacer con botellas que espero que les sean de inspiración. Les muestro el paso a paso. Antes de comenzar les quiero mostrar cómo retiré las etiquetas de las botellas. A esta por ejemplo la dejé sumergida en agua caliente durante toda la noche pero como pueden ver no sale fácilmente así que me ayudé con este cuchillo para poder retirarla. Es un poco más fácil con la parte del cuchillo que no corta. En otras ocasiones en lugar del cuchillo he usado una esponja de acero. Para retirar los restos de pegamento le pasé un algodón con alcohol medicinal. Otra forma que vi en internet es darle calor con un secador de cabello. Esta es una buena opción si no tenemos tiempo de dejarla en remojo, aunque de esta manera tampoco salió directamente, por eso también me tuve que ayudar con el cuchillo. Esta vez utilicé quita esmalte de uñas para limpiar los restos de pegamento y me pareció mejor que el alcohol. Si ustedes conocen alguna otra manera de retirar etiquetas les agradecería mucho si la pueden compartir en los comentarios. En esta primera idea voy a comenzar por pintar la botella con pintura acrílica blanca dándole toquecitos suaves con una esponja. En esta mano es importante aplicar poca pintura para que quede una capa muy fina. De esta manera no es necesario utilizar ningún primer, base ni tampoco alguna pintura especial para vidrio. A la segunda mano la voy a dar con pincel. Esta vez estoy aplicando pintura acrílica color manteca. Lo voy a hacer solamente hasta la base del pico. Ahora voy a formar un color con pintura acrílica, verde pastel y azul cobalto para ir aplicándola a partir del pico de la botella. La voy a ir pasando con esponja porque quiero ir logrando un degradado de color. Por eso voy a comenzar con mucha pintura desde arriba y a ir bajando hacia el centro de la botella sin volver a cargar más pintura. También con otra esponja voy a aplicar en la zona donde se unen una mezcla que hice con los dos colores. En el pico le voy a aplicar un poco más de color azul cobalto puro. Ahora le voy a pasar barniz. Pero la tapa se ha pegado, aunque siempre limpio bien el pico y la tapa del envase. Por eso quiero compartirles este truquito que consiste en usar esta parte que traen este tipo de tijeras. Realmente me resultó muy útil y espero que a ustedes también. Voy a aplicar dos manos de barniz al agua mate dejando secar bien entre una y otra. Ahora voy a usar estas troqueladoras con formas de flores de dos tamaños y con retazos de goma eva blanca, aunque puede ser del color que ustedes prefieran, voy a ir cortando. Si no tienen goma eva también podrían usar cartulina o cualquier otro tipo de papel. Y si no tienen troqueladoras pueden dibujarles a mano y recortar un molde. Si se les complica cortar la goma eva porque es muy blanda, lo que pueden hacer es ponerle encima un trocito de cartulina de este modo. Después voy a darles un poco de forma con un palito de esta manera y a pegarle con silicona la flor más pequeña en el centro. Ahora voy a usar este hilo de algodón, pero también podría ser un cordón o cualquier tipo de lana. Con silicona voy a comenzar a hacer unas formas sobre las que voy a pegar el hilo para simular guías de ramas. Música 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 Y voy a ir pegando las flores que había preparado. También voy a pegar algunas de las pequeñas en distintos lugares. Si lo desean podrían pegarle además algunas medias perlas en los centros. Y voy a pegar algunas de las pequeñas en distintos lugares. Para esta idea también voy a usar hilo de algodón. Voy a colocar silicona en el cuello de la botella y a ir enrollándolo así. Voy a pegar el extremo final. Y a limpiar con un algodón con alcohol los excesos de pegamento que puedan haber quedado. Ahora voy a tomar el doble de la medida del largo de la botella y voy a ir cortando más trozos de hilo tomando esa medida como referencia. Después voy a medir el contorno a cortar y a pegar los extremos de ese hilo con cinta de papel de esta manera. Y a los hilos que corté voy a ir atándolos así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando ya esté completo lo voy a pegar con silicona. Y en la parte de la unión de los dos extremos voy a agregar un par más. A los que les voy a hacer un nudo simple así. Ahora voy a formar una red tomando un hilo de un nudo y otro del siguiente. Y los voy a anudar de esta manera. De la misma forma voy a hacer con el resto. Voy a ir controlando de que queden aproximadamente a la misma altura. De ese mismo modo voy a ir haciendo toda la primera vuelta. Después voy a comenzar a hacer la segunda siempre anudando un hilo con otro del nudo siguiente. Así también voy a hacer una tercera y última vuelta. Mientras les cuento que la semana pasada en una publicación les pregunté si les gustaría recibir un saludo de nuestra parte. Por eso hoy quiero nombrar a los 10 primeros amigos que nos respondieron afirmativamente. En futuros tutoriales iré nombrando los restantes. Por eso les envío un cariñoso saludo a Alvarito Coronado y su esposa. A Ana María Magdaleno Mendoza de México. A Clara Heller de Perú. A Consuelo Alguacil que es española pero que en este momento está viviendo en Francia. A Jennifer Rodríguez de Uruguay. A Patricia del canal de manualidades Ecocraft. A Carmen Maru. A Lubis. A Gloria Gutiérrez Rubiano de Colombia. Y a Porce Bailore. Muchas gracias a todos por el apoyo y la compañía que nos brindan. Continuando ahora voy a pegar los extremos de los hilos tratando de que queden alineados con los de arriba. Después les voy a cortar el sobrante. Siempre es mejor que sobre hilo y no que falte. Y una vez pegados los voy a cubrir enrollando más hilo. Para darle la terminación de esta manera. Gracias. 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 En esta idea también voy a aplicar una mano de pintura acrílica blanca. con una esponja porque quiero darle un fondo claro al decoupage que voy a hacer con esta hermosa servilleta que recibí de la tienda Di Pinto Di Blue. Y que me gustó mucho porque tiene un fondo oscuro. La voy a recortar con tijera de este modo para poder separar las flores. hasta ver que cubra todo el contorno de la botella. A las partes negras las voy a desgarrar un poco con las manos, así. Y después le voy a retirar las capas blancas de atrás. Ahora voy a aplicar una fina mano de cola blanca escolar sin diluir. Voy a sentar la servilleta. Y la voy a alisar con otro pincel seco, limpio y suave. Haciendo movimientos desde el centro de la imagen hacia afuera. Después le voy a agregar más pegamento por encima para ir sellándola. Del mismo modo voy a pegarla por completo. Es muy importante que la servilleta quede completamente pegada. Porque si le falta en alguna parte, cuando esté seca y le apliquemos el barniz, en esas partes se le pueden formar algunas arrugas o burbujas. Una vez seco el decoupage, con un pincel pequeño y pintura acrílica negra, voy a ir completando el fondo de esta manera. Voy a dejar secar y aplicarle dos manos de barniz al agua mate. Ahora voy a usar este cordón dorado, que voy a enrollar de esta forma en el pico de la botella. Y estas maripositas que tenía para ponerle pegadas sobre el nudo del cordón. ¡Gracias! Y esto es todo por hoy. Desde ya les agradezco mucho sus likes, sus comentarios contándonos cuál de las ideas les gustó más, y si se suscriben a nuestro canal para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo tutorial. Ahora les dejo como siempre una frase para el alma que dice así. Antes de hablar, escucha. Antes de reaccionar, piensa. Antes de gastar, ahorra. Antes de abandonar, intenta. Nos vemos en otro próximo encuentro. ¡Chao-sito! ¡Gracias! 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 Amén.